Descontento popular en Cuba, ¿hacia dónde va? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. El régimen, mejor que nadie, sabe que el descontento popular no va a terminarse, ni siquiera si repite su orden de combate en la víspera del primer aniversario del 11 de julio. Amelia Calzadillas Hernández, la joven cubana de 31 años, madre de tres hijos, que recientemente ganó titulares en los medios de prensa independiente y se convirtió en el blanco de las campañas de difamación de la dictadura cubana, no pudo imaginarse que una transmisión en directo a través de Facebook, donde expresaba su frustración y descontento, iba a difundirse como pólvora por toda la isla. Las quejas de Amelia no solo representan a más de 11.000 núcleos familiares que no reciben gas en Habana, ni a los miles en todo el país que pagan altas cifras a la Unión Eléctrica, ni a los cientos de miles de madres y padres que, de Pinar del Río a Guantánamo, no tienen que dar de comer a sus hijos. La frustración de Amelia es la expresión del descontento popular que se ha cebado a lo largo de más de 60 años y que estalla por doquier, como una camisa que no puede volver a ser remendada porque su tejido ya se pudrió. No es de extrañar que tras difundirse la directa de Amelia, decenas de cubanos hayan expresado su apoyo a la joven madre, ni que Amelia, sin quererlo, haya empezado a simbolizar el reclamo de todo lo que le falta a los cubanos. Menos de una semana después, en la noche del día martes, una nueva expresión de descontento popular, que no se produjo en las redes sociales, sino que se difundió a través de ellas, se llevó toda la atención. Estudiantes becados de la Universidad de Camagüey, Ignacio Gramonte, se unieron en una protesta debido a las constantes afectaciones al servicio eléctrico y al suministro de agua, después de más de 10 horas sin electricidad, que es actividad que exató la manifestación en el centro universitario. En diversos videos, se aprecia a los jóvenes que salieron de los albergues y de las distintas partes del recinto y coreaban una y otra vez, agua, corriente, pongan la corriente, acompañados de cacerolas. Pese a la inmigración masiva de miles de cubanos, iniciadas tras la relajación de las medidas para viajar impuestas durante la pandemia del coronavirus y que el régimen ha impulsado en contubernio con los regímenes de Venezuela y Nicaragua para sacar presión a la olla, las manifestaciones de descontento popular se van sucediendo una tras otra. Aunque Luis Robles, languidece en una celda del Combinado del Este por pedir, el pasado 28 de abril, el cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cabito Disidente, protestó a viva voz en el bulevar de San Rafael contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que lleva más de 60 años en el poder, comunistas o socialistas obligados, dijo. A principios de este mes, el Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, aseguró que solo en mayo de 2022 habían ocurrido 185 protestas en toda la isla, donde los gritos de libertad no se apagan, según el informe mensual de esa ONG. El régimen de La Habana, mejor que nadie, sabe que el descontento popular no va a terminarse, ni siquiera si repite su orden de combate en la víspera del primer aniversario del 11 de julio. Mientras tanto, el títere castrista Díaz Canel culpa al embargo de Estados Unidos de la crisis económica en Cuba. Podemos asegurar a nuestro pueblo que lo más que hoy nos provoca esta situación es el recrudecimiento de bloqueo, dijo el títere castrista. Díaz Canel aseguró que la crisis económica que sufre el pueblo cubano se debe, como siempre, al embargo de Estados Unidos. Podemos asegurar a nuestro pueblo que lo que más provoca esta situación es el recrudecimiento de bloqueo, que sigue permanente, sigue intocable, dijo durante una reunión en el Palacio de la Revolución con los gobernantes de las provincias. La población cubana sufre cada día los efectos de las políticas que impuso el gobierno a inicios de 2021 con las tareas de ordenamiento, que derivaron en una gran inflación, desabastecimiento de productos e insumos y serios problemas de producción. Además, el país se enfrenta a trazos en las navieras de la entrega de recursos, una crisis electroenergética y desastres naturales como las lluvias e inundaciones de la semana pasada, que dejaron numerosos derrumbes. Que todo el mundo tenga la certeza de que estamos trabajando intensamente para superar todas estas adversidades, dijo Díaz Canel y especificó que las afectaciones no son ocasionadas por negligencias, ni por despreocupación, ni porque exista la intención de molestar o no atender cada problema. Se refirió a los apagones y aseguró que se van a mantener en los próximos días porque hay en las termoeléctricas roturas en las plantas y déficit de combustible para la generación. Es importante la precisión con que informemos la programación de los apagones y la velocidad con la que seamos capaces de avisar sobre cualquier situación imprevista que se dé, para que las personas tengan la capacidad de maniobrar y reordenar sus vidas, comentó el títere castrista. Además, informó que los apagones se extenderán por al menos dos semanas más, argumentando que se debe a la salida del Sistema Electrogénico Nacional de varias unidades de generación. Realizarán trabajos de mantenimiento en la termoeléctrica Antonio Viteras. Además, están fuera de servicios por averías, cuatros y otras cuatros no trabajan por estar en mantenimiento en diferentes termoeléctricas. Los apagones incrementan el descontento de la población, pues algunas familias pasan hasta 12 horas sin el servicio eléctrico. En la noche del pasado martes, se reportó una protesta en la Universidad de Camagüey durante un apagón. Mientras tanto, la seguridad del estado dice que protestas en la Universidad de Camagüey fue un incidente puntual. ¿Cómo nos explican a nosotros los estudiantes cegados, ya por la desesperación, el calor, las ganas de bañarnos, de tomar agua, de ver con claridad en medio de la noche, que hay calma? Cuestiona un estudiante indignada. Guerrero cubano, figura visible de la seguridad del estado en redes sociales, calificó de incidente puntual las protestas organizadas el pasado martes por decenas de estudiantes becados en la Universidad de Camagüey. La plataforma del mitómano Alexander Otagola y otros odiadores han estado transmitiendo falsos videos sobre supuestas protestas en ciudades de Cuba. Para ello han manipulado el video de un incidente puntual ocurrido en la Universidad de Camagüey, donde ahora mismo reina la calma, escribió en Facebook el troll más famoso del régimen. La publicación fue replicada por decenas de comentarios que van desde el simple pero gracioso niño, que mala voluntad te tengo, hasta concienzudas respuestas que dibujan una situación de aplastante descontento popular. El incidente motivó la presencia del vicerrector y otras autoridades de la universidad, quienes acudieron al lugar para intentar calmar a los estudiantes, cansados de la situación que se prolonga desde varias jornadas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, no se ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe. ¡Gracias!